Patricia Lealís, la presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, mencionó que esta sesión se dieron solución a 54 de 200 asuntos que se tenían pendientes, destacando el del exalcalde de la capital, Luis Paredes Moctezuma. La diputada destacó que la comisión no se fija en partidos o personajes y solo trabajan en torno a los asuntos que se tienen en cartera. Tenemos alrededor de 200 asuntos, hoy estamos desahogando 54 asuntos, todavía tenemos algunos, no recuerdo si tenemos algún periodo pendiente, tengo entendido que no, de la revisión que pudimos haber hecho no lo tenemos. La diputada anteriormente, otra legislatura le había iniciado un proceso de inhabilitación también en Luis Paredes y aparte es que no sé qué información se tenga de un proceso por posible daño patrimonial que sería la acción penal. ¿Qué informes se les dio sobre este tema o qué pasó en este aspecto? Mira, no lo traigo en los asuntos que vamos a probar. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.